Hoy nos reunimos con mi suegrito, que tiene la posibilidad de ganarse 50 barras. Si me adivina cuál de estas tres cajas de fósforo está llena. Esta caja está vacía. Esta caja está vacía, pero esta está llena. Entonces yo te la voy a revolver y tú me vas a decir cuál de esas cajas de fósforo es la que está llena, señalando. ¿Me pongo el dedo? Sí. A ver. ¿Segúrate esta? Está vacía. ¿Qué? Está vacía. Y esta es la que está llena. Así que perdiste. Quiero otra oportunidad. Esta es la que está llena. Está vacía. Y esta vacía. Y esta está llena. Entonces te voy a revolver otra vez para que veas. Para que está llena. Está vacía. Está vacía. Está llena. Está llena. Está vacía. Otra vez. Está llena. Está vacía. Está vacía. Está llena. Te la voy a revolver. Pero. Pero. ¿Cuál es la que está vacía? ¿Cuál es la que está llena? Está vacía. Está vacía. Está vacía. Está llena. Está llena. Esta es la que está llena, pa. Esta. Está vacía. Está vacía. Está llena. Entonces te la voy a revolver. Te recuerdo. Esta vacía. Está llena. Y esta vacía. Vamos a revolver. ¿Cuál es la que está llena? ¿Cuál es la que está llena? Está vacía. Está vacía. No, no, no. Eso es lo que voy a revolver. ¿Cuál es la que está llena? ¿Cuál es la que está llena? Está vacía. Está vacía. Está llena. Te voy a dar otra oportunidad para ver como yo te quiero. Está llena. Está vacía. Y está vacía. Vamos a revolver. La que está llena. La que está llena. La que está llena. La que está llena. Esta es la que está llena. Está vacía. Está vacía. Y está llena. ¿Qué es la última? Esta es la que está llena. La última. Está llena. Está vacía. Está vacía. Está llena. La última está vencida. Yo voy acá. 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 Y para acá. ¿Cuál es la que está llena? Está vacía. Está vacía. Perdiste. Te lo decimos con el truco. Sí. Está vacía. Está vacía. Está vacía. Perdiste, Pepe. Perdiste, Pepe. Perdiste. Está vacía. Pero sí. Llamame y quédate. Chao. Está vacía. Sí. Ya.